¡Oh oh 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 oh! ¡Muy bien! Son todos bienvenidos a una siguiente ocasión, una siguiente edición, un siguiente capítulo, un siguiente video, una siguiente parte de... Bueno, es que... Oh Dios... ¡Oh! La gameplay interminable de Skyrim. Como lo habíamos dejado en la pantalla anterior del video, estamos con las barbas grises. Y por lo que veo, solo sois cuatro. Somos cinco. ¡Ah! Ah, perfecto Cuando tu voz pueda abrir el camino Sabrás que habrá llegado el momento de hablar con él Muy bien, perfecto Wow, increíble Bueno, como le habíamos diciendo Estamos en lo más alto del arte Rofgar Con estos magos, estos brujos O estos sabios hechiceros No sabría decir ahorita que puedan ser Lo que sé es que son los barbas grises Y ellos me van a ayudar A mejorar mis gritos Y a saber mi paradero Y por qué significa ser un puto sangre de dragón Los dragones tienen la capacidad De aprender a proyectar sus voces Además son capaces de absorber El poder de sus hermanos caídos Oh, claro Los dragones natales nacen con capacidades similares Hace siglos que se debate Si esas capacidades son un don O una maldición Lo que has aprendido En cuestión de unos pocos días Nos ha llevado años incluso a los más talentosos De entre nosotros Algunos creen que son los dioses Los que envían a los sangres de dragón A nuestro mundo En momentos de gran necesidad Ya hablaremos de eso más adelante Oh, wow, 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 wow Entonces, imagínense Con razón En el principio de carrera blanca De hecho, en las 6.000 misiones secundarias Cuando yo mataba a los dragones Absurdía como que su alma Pues Y me daba una especie de poder Que no puedo utilizar Pues me imagino que es aprendiendo Los gritos Que me van aquí Enseñando a los barbarices La aparición de un sangre de dragón No joda No joda Dile así Sangre herchismado de dragón Que perfecto ¿Dónde puede encontrar a otro? Dile que Artur Lider No joda No, se confunde Vale No puede ser Ha llegado el momento Cuando tu voz te permita Sí, sí, sí Vale, vale, vale Yo quiero aprender Quiero aprender No cabe duda Sí, sí La aparición de un sangre de dragón En estos momentos No es una simple coincidencia Sí, esto creo que lo es Querías centrarte en afinar tu voz Y pronto Cuando gritas Hablas en la lengua de los dragones Por ello Tu sangre de dragón Te otorga una capacidad innata Para aprender las palabras de poder Claro Ok, vamos a ver El camino de la voz Ok Demuestra tu fuerza implacable Y ahora habla con las armas de gris Ya lo he completado, ¿no? Los gritos se componen De tres palabras de poder Al alcanzar el dominio De cada palabra El grito aumenta de poder Ok El maestro Einar Te enseñará el Ro La segunda palabra De fuerza implacable Aprende la palabra Del poder de Einar Voy a aprender la palabra Ro Voy a aprender las sílabas Así como los niñitos For Dummies Ro No, amigo Este bicho tiene to No joda No puede ni tose bien ¡Cuyo! ¿Vieron lo que hizo? ¡Oh! Mira, mira, mira Aparentemente yo puedo Absorbir este poder Así como se absorbe Con las armas de los dragones Cuéntamelo Palabra de poder Aprenderidad Este libro Fue es implacable No, yo aprendo No, yo aprendo grito gritando Te permitirá Accederá su comprensión De error Ok, ok Me va a dar fuerza Vamos a ver qué pasa ahora Ok Completo No aprende la palabra De poder de Einar Ok, ¿y ahora? Te muestro el grito Fuerza implacable Primero se lo voy a demostrar A mi amiga Mira, amiga ¡Oh! Están viendo Lo mismo que yo ¡Epa! ¡Tú lo serás! Ok, pulsa Z para gritar Cuanto más tiempo Lo mantengas pulsado Más palabras se producirán Es decir Yo cuando apuntó Normalmente Que se pulse ¡Puff! Y cuando lo dejamos Tiempo pegado Aparentemente Puedo utilizar La otra palabra El ro ¡Tú lo serás! ¡Huevo! Ok Perfecto Y el poder elevado Fiense como día De la vasilla Lo destruyo Como completo Bueno, muestrame Otra vez Para enseñarle su poder Para que a quien Es el que manda Aquí, papá Dale, dale, dale ¡Y los más! Eso es Uno de tres Ya demostró Mi fuerza implacable 2.0 Mejorada Vamos a esperar A que se cargue El nivel De energía De los gritos Dale, ves ¡Tú lo serás! ¡No jodas! Así mismo ¡Wow! Claro Utilizar más palabras De gritos Implica un mayor poder Me imagino Y por eso Se tarda más En cargarse ¡Tú lo serás! ¡No jodas! ¡No jodas! Listo ¿Y ahora? ¿Y ahora? Impresionante Tu zoom Es preciso Tienes mucho potencial Por favor Un ángel Claro Luego desean El virus Tsunami Terremoto Y esas vainas Claro Lo típico Así que bueno Vamos a salir Me imagino Que me quiere llevar Para acá afuera Me quiere llevar Por los curitos Vamos a ver Estamos ya al nivel 23 A punto de evolucionar Hacia el nivel 24 De nuestro personaje Guardado automático Ok Me imagino Que aquí Me va a enseñar Un poder sobrenatural Ya que me está llevando Hacia afuera Imagínate Tiene que ser algo Del otro mundo Algo sobrehumano Algo implacable Como lo dice El nombre del grito Cuéntamelo viejo Ahora queremos Que aprendas Un grito Completamente nuevo El maestro Mori Te enseñará Un Que significa Torbellino Me recuerda un video No sé por qué Así como Día Debes oír Una palabra En tu interior Antes de proyectarla En un Claro Claro que sí Claro Vamos a aprenderlo Palabra de poder aprendida Torbellino Torbellino Arrollador Tiene nombre de poesía Así Torbellino Torbellino Llévame conmigo Y contigo Me quedo Y con ello Me va a dar su poder Totalmente poderoso E implacable Para adquirir Nuevos poderes Y gritos Demuestro su grito Torbellino Arrollador Ahora veamos Ahora veamos Cuando tardas En dominado Nuevo El maestro Volgar Te hará una demostración De torbellino Arrollador Después te tocará Ok Ok Te imagino que me va a enseñar Lo que trata este poder No creo que sea un grito Va a ser un poder de grito Como tal Uyoh Verga Ok 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 Vamos a buscar aquí Habilidades No 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 Magia Debe estar por aquí En el área de gritos Para poder seleccionar Torbellino Arrollador Ok Entonces yo voy a utilizar el grito Me permite avanzar Ahora pues Ábrete Uyoh Habla con Aguir Para seguir entrenándote Wow Increíble Con este grito Super poderoso Puede ir más rápido Hacia otro lugar El rápido dominio de un Zubun nuevo es Impresionante Claro, claro Ya había oído historias sobre la destreza de los sangre de dragón Pero verlo con mis propios ojos Quería que era igual de fácil para todo el mundo, ¿no? No Ya lo creo que no Pero ten cuidado e intenta que tu destreza no sobrepase tu sabiduría Creemos que ya estás en disposición de enfrentarte a tu última propuesta Cuéntamelo pues Hazte con el cuerno de Jürgen Llamador del Viento Nuestro fundador Que está en su tumba En el ancestral templo de Ustengraf Permanece fila al camino de la voz Y regresarás Claro que sí Completado El camino de la voz Iniciado El cuerno de Jürgen Llamador del Viento Pues bueno, vamos a recuperar el cuerno de Jürgen Llamador del Viento Vale, arreglo así Ok Wow, vamos a mantener esto mientras tanto De repente tengo que utilizarlo en el transcurso del juego Oye, ¿no tienen algo para mí estos muchachos? De repente algo que pueda aprender mientras tanto Vamos a ver, vamos a correr aquí a ver qué me dicen No Ángel Ok, no, aparentemente no Bueno, vamos a entonces a correr Es el salto que echa, eh Madre de salto Mejor dicho, madre de carrera Ok, debería de... Vamos a ver el mapa primero Vamos a mostrar en el mapa Uy Mira dónde se queda, eh Miren dónde está papayito Está aquí mismito prácticamente En Ustengraf Lugar que no conozco Pero podemos ir a Morfad Y nos va a ser mucho más fácil O en Mitchell's Clare Donde estábamos haciendo las misiones secundarias y invernales ¿Se acuerdan, amiguitos? Bueno, ahí Así va a ser todo más fácil Y más chepatero Nos espera, madre Es la deusa del amor y la compasión Tiene un templo en Riftstem Ok, el herchizo de manto Radea al lanzador con una Europa peligrosa Que daña a cualquiera que se acerque demasiado Ok Bien Bueno, vamos a acercarnos ahorita A... ¿Dónde es que tenemos que dirigirnos? A Ustengraf Y a buscar el objeto que nos haga falta Ahorita nos vemos Ustengraf Nuevo descubrimiento Uy No sabe destruir estos forajeros Estos forajidos Y estos negromantes Que no son nada para mí, eh, por cierto Dale, tranquila, tranquila, tranquila Voy para allá Dejame utilizar algo aquí Que voy a utilizar Espada en lana de ánima Ay, disculpa, 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 disculpa Ok, vamos a ver lo que tiene que ir Y el molde de valor Bueno, este lo tengo Pero este no lo tengo Bien, bueno, vamos a entrar Vamos a abrir ese cofre Masa de ébano Wow Pinta a ser bastante poderoso Vamos a adquirirlo Miércoles De hecho, ébano es un material Muy, muy pesado Es que yo sepa, ¿no? A mi criterio de ver En el juego de Skyrim Es uno de los más pesados Si mal no me equivoco Me recuerdo es por el área de herrería Que sale prácticamente Uno de los niveles de habilidad Más altos Por ende, debe ser algo Lo suficientemente poderoso Como para destruir cualquier objeto O cualquier cosa Con suficiente facilidad Bien Bueno, ya hemos entrado Vamos a ver qué nos depara Aparentemente es un sitio Totalmente desolado Ya que Hay muertes Y hay necromantes No, a la mierda Yo los voy a destruir Vamos a destruirlo Con todo lo que tenemos En nuestro poder No, papá Estás hablando Con un maestro Ahorita Lamentablemente Listo Puño necromante Hábil Listo No tengo maja suficiente Pero ya lo he derrotado a todos Wow Increíble A la mierda El sigilo Yo soy bastante poderoso Yo puedo destruir A cualquier cosa Que se me acerque Por mi camino Bien Vamos a agarrar Y vamos Vamos a agarrar Nuestros objetos Para hablar con las barbas moradas A ver que nos notifican ¿Hay alguien ahí? Sí, yo Toma Bueno, cartura de lagura Esto me parece interesante Ya que con ello puedo Atrapar las almas de ellos Y mejorar mis armas Tengo una de fuego ¿Dónde está mi espada? Aquí está, espada enana Toma 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 Ya sé Ya va Alma capturada Toma Alma capturada También Gracias la gerencia Bien Vamos a ver Por aquí De repente Conseguimos algún artículo De interés De repente Conseguimos lo que está buscando Por aquí Ya lo rematamos No urna vacío Entonces por aquí No es Vamos a ver Por este lado Cofre Armadura de piel Y oro No, no nos hace falta esto Vamos a seguir Wow Estamos bastante Bastante equipados Precisamente Por si cualquier cosa Me podía defender Estamos listos Para envidiar Cualquier amenaza No hay De hecho Lo pensé Por si acaso Porque como Ahorita se vienen A amenazas Mucho más grandes Pensé Por si a las moscas Venirme Bastante Más equipado Realizando Misiones secundarias Bien 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 A una mano Aumenta Y con ello Subido de nivel Bien Ah y no tengo gema De alma Es decir No me va a funcionar Ahorita La espada Por ahora Vamos a aumentar De nivel Como ven Tengo bastante magia Vamos a utilizarlo Puede ser en la salud No vamos a utilizar Más magia Más todavía Ok Ay mira 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 Puedo mejorar Todavía esto Ok 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 Vamos a ver Que podemos mejorar Ok los hechizos de descarga Influen 50% Más de daño Podría utilizarlo Entre estos tres Pero mejor Me voy por acá Vamos a ver Que consigo En el área De armadura ligera Ay pero todavía Me falta Me falta todavía Un item más Por mejor Entonces vamos a mantenerlo Mientras tanto Ok vamos a abrir Todo esto acá Offre Offre por acá Poción de magia Muy bien Perfecto Y continuamos Listo Hemos llegado Entrañas De ustengraf Wow Insisto Y no me arrepiento De yo Haber realizado Las misiones De invernalia Fíjense que Esto se está haciendo Muchísimo Pero muchísimo Más llevadero Dios santo Ok vamos a continuar Guardado automático ¿Qué nos espera Aquí abajo No sé Dragor inquieto Toma Toma Destrucción No meta Nivel 62 Toma Toma Y terminamos Con el golpe de gracia Muy bien Perfecto Ok vamos a ver Que hay aquí arriba Podría bajar de golpe Pero no Yo creo que es una muerte Segura Vamos entonces A bajar por acá Ok Ay mira Una mina Mina beta De mineral de hierro Ay no puedo usar esto Mientras combado Ay que fastidio Uy una trampa Ok esto debe ser Un pasadizo místico Pero nosotros Vamos a agarrar Un atajo por aquí Ah no Estoy volviendo Estoy volviendo Sobre mis pasos Ah pero Ah mira 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 Uno Muy bien Perfecto No me recordé Que tenía esta fuerza Esta fuerza mística Coño no Papá Dale 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 Muy bien Perfecto Es hora de continuar Bueno entonces Me imagino que debe ser Por aquí donde tengo Que dirigirme Ok Si aparentemente Si no Si Bien No Aparentemente Coño no Estoy volviendo Sobre mis pasos Vamos a ver Ok Tendría que irme Habla con Galmar Ah no Estas son misiones secundarias Tenemos que entonces Bajar O irlos por acá O por aquí Nada de poder hacer De verdad Cofre No yo creo que por aquí Vine de hecho Bueno no sé De verdad Aunque esto No lo había visto antes Entonces estoy Yendo por el camino Correcto Vamos a ver Que es esto Ok Aparentemente Tenemos que ir por aquí Ah mira 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 Hemos conseguido Algo nuevo Una especie de foso Oye Pensé Acaba de ir No 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 Vamos a utilizar Nuestra velocidad Impecable Para salir De esto Rápidamente Bien Ok Aquí hemos llegado A algo nuevo Cuidado Y no caernos Porque sería Garrafal Para nosotros Caernos En estas instancias Bien Ok Aquí hay más esqueletos Ah mira El rey esqueletos Listo Rey esqueleto Derrotado Coño Lo volví fósil Literal Bien Polvo de huesos Muy bien Vamos a subir Ahora me pregunto Hacia donde Me imagino Que aquí abajo Debe haber algo importante Ok Ay mira Mira Algo parecido Como lo que habíamos Agarrado en las primeras Misiones El tumulto De las catedrales Lugubres Mira 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 ¿Ves? Palabras épicas Sonidos épicos Palabras de poder Aprendidas Deban ser Volverse Eterio Bien Con ello Hemos adquirido Nuevos poderes Vamos a ver Que conseguimos Por aquí Ok Vamos a subir Entonces Hacia arriba A ver Que conseguimos Ay mire Acaba 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 De pasar Por una beta De minerales Pero bueno No importa A la mierda La beta De minerales Yo quiero terminar Mi misión Aquí esta beta De mineral De coridón Vamos a ponernos A minear Muy bien Mineral de hierra Añadido Mineral de coridón Añadido Dale 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 Palita Dale Palita Eso Muy bien Esta beta De mineral Está totalmente Agotada Muy bien Ajá Ahora Hacia donde Pregunto Ok Me imagino Que debo estar Yendo por el camino Correcto ¿No? Bueno Creo Ok Aquí hay un camino Totalmente Encendido Llen en llamas No 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 Pero aquí no es Oye Entonces ¿Por dónde Papá? Me estoy perdiendo Hijo No sé A menos que sea Por aquí Por este camino Místico De la naturaleza Ok Muy bien Dejemos Entrarre una especie De puerta Que puede ser Por aquí Bien Vale Dale Hágame daño Papá Para poder Mejorar Mi índice De aneodura Ligera Muy bien Ok Aquí hay una puerta Ay Ay Si era un momento Un segundo Mire 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 Esto Ah Ok Mire Fíjense Si yo Entro Por aquí Ok Esto es una especie De puzzle Me imagino Que tiene que ver Una especie De combinación De cosas Para Una combinación Aquí Una especie De serie Donde yo pueda Interactuar con las piedritas Y se abran Las compuertas O a menos De que utilice El grito Mira 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 Uff Autobús Pero le dice Que afuera Bueno Nos vemos Afuera Muy bien Perfecto Vamos entonces A subir Por aquí Ay 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 Coño Ay Mira Mira Arañas 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 Congeladora No tengo más Coño Mira La mamá La mamá Araña Que hago En los muertos De las arañas Congeladoras No tengo más Eso que siente Ahora Toma Araña Congeladora Gigante O sea La mamá Araña La mamá Arañita Dale 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 Muy bien Mamá Araña Asesinada Vamos a ver Que tiene Venero Congelador Nada importante Me imagino Que con hielo No podré Disipar La de la araña Así que Que tenemos Que hacer A la antigua Bola de fuego Vamos a ver Muy bien Ajá Muy bien Perfecto Y con esto Abrimos esta Compuerta de madera Me imagino Si esto Será una trampa No Y aquí Hemos llegado Aparentemente Ay 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 Que es eso Que es eso Que es eso Que es eso Ay Dios mío Cristo bendito No completo Recupera el cuerpo De ayudar En el viento Lee la nota Ay Aparentemente Se lo han llevado Nota misteriosa Sangre de dragón Muy bien Perfecto Vamos a agarrar Nuestras moneditas De oro Que no van a hacer Falta Y vamos a subir ¿Quién se habrá llevado El cuerno Alguien que sepa Sobre la historia De la sangre de dragón Me imagino yo Usted Craft Hemos salido Muy bien Vamos a continuar Ok Vamos a abrir Esto con puerta Y con ello Ok Me lleva A unos sitios Llenos de urnas Y este cofre Donde estaba La armadura de piel Es decir Que estoy cerca De la salida Así que me lleva De un portal Hacia Prácticamente Hacia la entrada Del pasadizo Pues Que me dirija Hacia afuera Pues hacia el exterior Muy bien Vamos entonces A salir Ajá Mira Aquí donde estaban Los nicromantes Que hemos eliminado Del principio Y aquí Debe estar La salida Muy bien Sky Akatos Es el dios Del tiempo Y de la realidad El líder De las nubes divinos Se muestra Con la forma De un dragón Y elige esta forma Para luchar contra Mencures dragón En la crisis De Biblio Bueno amigas Bueno amigas y amigos Vamos a hacer algo Ya que este video Se ha vuelto Un poquito largo Un poquito extenso Vamos a dejar Esto hasta aquí Y en el próximo video Lo vamos a retomar En la parte De descubrir Quien Ha tomado El cuerno Que debíamos haber tomado En esta misión Como tal Pues de hecho Me salió No completado Algo que me asusta Un poco Porque No sé Si vaya a afectar Algo en el juego Como tal Así que bueno Vamos a irnos Y bueno Los espero aquí mismo En el siguiente video De aquí De Skyrim Si el gameplay Interminable Este que no Pareciera que no Se fuera a acabar Nunca Ya que pareciera Que apenas Estuviésemos Comenzando el juego De Inferi Creo yo ¿No? Así que bueno Hasta la próxima Nos vemos Te espero Cuídate un montón Y que me lo lleven Por el camino Del bien